Se analizaron cómo podemos mejorar, cómo podemos trabajar para poder facilitar el intercambio, la conectividad, la relación en definitiva, la integración. Ayer se trataron en cada una de las comisiones prácticamente todos los temas y hoy específicamente estamos tratando el tema de infraestructura y de conectividad a través de lo que son las necesidades de mejorar nuestros pasos físicos como es el puente, el nuevo proyecto de integración con un nuevo puente en Puerto Falcón-Clorinda, el puente entre Pilar y Puerto Cano-Formosa, la posibilidad de alguna balsa entre Alberti-Formosa, mejorando también el cruce que tenemos en Pilcomayo, o sea, ahí hay obras que se están llevando adelante para tratar de darle agilidad a la situación a veces que se dan de congestión, sobre todo los fines de semana largo, los feriados, ahora vienen nuevamente las fiestas de fin de año y bueno, todo eso tenemos que tratar de prevenir. Si bien la construcción de un puente lleva su tiempo, pero sí hay cosas que hay que avanzar, bueno, se armó una agenda de trabajo, se van a resolver temas, se fue al terreno, se visitó el lugar, se va a llevar adelante propuestas en esto y quedamos en una segunda reunión ya en el mes de octubre con definiciones y firmar en lo posible otros convenios que permitan avanzar en esto. ¿Se avanzó mucho? Se avanzó mucho, creo que sí, se avanzó mucho, esto de la última reunión que fue allá por el 19, hay actas que están del año 14, que estaban esperando a definición, bueno, hoy está en la agenda del gobierno paraguayo, en la agenda del gobierno argentino y también por supuesto del gobierno de la provincia de Formosa. ¿Es más fácil el trabajo cuando las voluntades tienen el mismo objetivo? Es mucho más fácil cuando hay ganas de mejorar las cosas, de trabajar, hay una concepción nación-provincia en este caso también de unificar esa mirada hacia lo que se pretende y también desde el Paraguay una preocupación, sabemos que estamos al final de mandatos en ambos gobiernos de ambas márgenes y eso acelera más para poder dejar las cosas encaminadas y lo posible ya con las realizaciones encaminadas, cuestiones que vienen de hace muchísimo tiempo. Gracias por ver el video.